El día de hoy nos acompaña, bueno, qué te puedo decir, amigazo, tipazo, él es un experto en pasarelas, experto en saber lo que pasa tras bambalinas, saber cuánto tiempo se lleva para un evento y hoy vamos a descubrir los secretos de los artistas que están involucrados en el medio de la moda, del accesorio, del calzado, de todo lo que tú quieras saber, qué se vive atrás, atrás, en esa cortina. Si yo les contase, porque también me ha tocado estar por esas áreas, es impactante ese mundo. Ramiro David, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, Moni, muchas gracias a la producción y como siempre, para mí, Mundo Mujer, Radio Mujer, mi casa. Entonces, me siento muy privilegiado de este honor, de este viernes, de estar aquí a gustísimo con todos ustedes y de compartir todos esos secretos detrás de backstage en bambalinas, adelante de bambalinas, tras esas sillas, tras esos escaparates que de repente estábamos, pues, siempre inmersos en esa parte. Entonces, encantado, muy buenos días a todo el auditorio. Oye, y la verdad, Ramiro, que un tema interesantísimo, yo invito a todas las amigas que también se comuniquen, que participen, que nos digan, incluso, si les ha tocado estar tras bambalinas en un evento y si no, ¿qué se imaginan de él? ¿No? Claro. Es todo un show. Hay un show frente y hay un show atrás. Y aparte, nadie se imagina qué está pasando en la parte de atrás y de repente puedes decir, todo está perfecto, pues, nosotros como profesionales siempre tratamos de que todo esté perfecto, pero hay veces, humanamente, a veces es imposible, ¿no? Entonces, se te van algunas cositas que de repente, bueno, el público, pues, no lo percibe del todo, ¿no? ¿Cuánta gente participa tras bambalinas en un evento, por ejemplo, una pasarela donde se involucran muchas marcas, muchos diseñadores? Y esto, híjoles, el área de cada uno, cómo es, quién decide quién entra, quién sale, pero atrás, ¿qué hacen las modelos? Si van a participar para varios diseñadores, ¿qué sucede en todo esto? Bueno, es algo maratónico, es una adrenalina que yo por nada del mundo me la pierdo. Siempre son los nervios totales, es el de estar, bueno, imagínate, me voy a ir tantito antes de, o sea, es la logística de, desde que vas a preparar tú como diseñador tu colección, yo en el caso mío, pues, la joyería, tú sabes, ¿no? Entonces, de repente estar, con qué concepto lo voy a realizar, cómo lo voy a realizar, ya que tengo esas piezas, entonces, ya viene, ahora sí, lo que es el evento. Y en el evento, pues, bueno, está desde una coordinadora de pasarela, desde un coordinador de backstage, con todo y su gente, vestuaristas, los personas que ponen todo lo que es el mobiliario, luces, tramoyas, infinidad, música. A ver, cada área. Sí. Cuánta gente en cada área. Mira, estamos hablando, por ejemplo. Vámonos por partes. Vamos desmenuzando el día de hoy que tenemos a esta hora. Me encanta. Para descubrir este mundo maravilloso, lleno de miles de matices. Sí, mira, por ejemplo, en la coordinación de una pasarela puede estar esa persona y dos asistentes. De ahí, estamos hablando que hay alguien que te coordina también lo que es backstage. Puede ser esa misma persona, dependiendo también esto, presupuesto, ¿no? Presupuesto. Pero, vayámonos poniendo el día de hoy que estamos tan amenos en este riquísimo viernes. Algo bien. Que no hay ningún problema por ese presupuesto. Aquí hay dinero. Aquí hay. Aquí se puede todo. Aquí. No me pongan límites, Ramiro. No, no, no. Yo creo que soy mi pasarela. Para nada, ok. Quiero contar con todo. Perfecto. Perfecto. Entonces, está con todo. Ahí se va a presentar Ramiro David y... ¡Uh! ¡Padridio! Hay otra persona que entonces nos está coordinando lo que es backstage, que es a todos los diseñadores. Entonces, va... Si es una pasarela colectiva, colectiva se refiere a que se presenta Ramiro David y otros diseñadores, ¿sí? Entonces, a cada uno se pidió unos requerimientos. Yo, en el caso personal, requiero un rack para todo lo que es mi vestuario. Fíjate, un rack. Desde ahí hay una palabra para muchas personas que dirán, ¿y qué es un rack? Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, un rack es aquel elemento donde vamos a poder colgar nuestro vestuario. En otras palabras, como si fuera... Son esos... Como tubos sencillos. Sí. ¿No? Así que... Con llantitas. Con llantitas que los mueves para todos lados. Y que ahí puedes colocar todo lo que va de vestuario que vas a poner, que vas a exhibir en esa noche. Y ese vestuario tiene algo especial, ¿no? Para mí... ¿Un mundo de papelitos? Ahí es otra parte. Entonces, tú como diseñador, tú ordenas las salidas. Porque Ramiro David tiene una historia que contar en ese desfile. En ese desfile que va a estar presentando ahí. Entonces, va salida número uno, pero tú ya hiciste previo el fitting. Es decir, probaste con las modelos la ropa. Ajá. Entonces, ya sabes que Natalia va con el número uno, con ese vestido. Ajá. Y que en el número dos va Patti con ese otro vestido. Porque igual pueden, aunque sean todos igual... Y le ponen. Y le ponen ahí. Nombre. Nombre. Tiempo de salida. Número de salida. Con qué accesorio, con qué calzado, con todo, ¿no? Efectivamente, porque entonces corresponde al collar número uno que va en ese momento, ¿no? Ajá. Entonces, esa persona ya te lo recibe. Uno, 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 uno. Tú lo llevas... Uno, uno, uno. En el caso personal, sí me gusta ir desde la prueba, desde todo. Estoy ahí presente. Y... Pero se puede dar el caso de que, por ejemplo, ahorita tenga una entrevista, entonces yo no pueda llevar el vestuario. Va un asistente mío. Lo entrega esa ropa. Se la reciben. Las piezas, en el caso personal de joyería, normalmente no las entregas, las llevas tú ya hasta el momento. ¿Por qué? Porque, pues, es otro tipo de valor, son piezas a veces pequeñitas y se pueden extraviar. En el caso, como tú me estás haciendo este desfile, Moni, y no tengo ningún problema, Ninguno, ¿eh? Chequera abierta. Lo vamos a enviar. Vamos a enviar esas piezas y entonces yo llevo un estudio fotográfico de las piezas. La que te mencionaba, el número uno, con esa fotografía y entonces me reciben tantas piezas de la salida uno, tantas piezas de la salida dos. ¿A qué me estoy refiriendo, señoras y señores, con esto? Es de que puede ser collar, aretes, pulsera y anillo. Ajá. Pero en la segunda salida puede ser nada más anillo y pulsera. O anillo y aretes. Ajá. Entonces, por eso es estudio fotográfico, para poder contabilizar y poder detectar cuáles son esas piezas que no se pierda nada y que haya un registro de lo que entró y salió. Entregué doscientas piezas, doscientas piezas. Tienen que salir. Están en fotografía, tienen que salir al escenario y tienen que regresarse. Exactamente. Obviamente. Exactamente. ¿No? Entonces, te las reciben y te programan ya un horario en el cual tú ya vas a llegar como diseñador. Ajá. Que es cuando ya empieza toda la rabambaramba y demás. ¿Cómo dijiste? La rabambaramba. ¿Ya escucharon, chica? Ajá. 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 Me encanta esto, o sea, la rabambaramba. Así es. Te voy a hacer una canción con esta frase. Con la rabambaramba. Me encanta. Entonces, este, aquí también es algo muy importante, Moni, porque ya están citadas las modelos para ensayo, tú las citaste antes, hay un coreógrafo, entonces vayan sumándole ahí. O sea, ya teníamos esa persona backstage, el coordinador de pasarela, pero también hay un coreógrafo, porque igual ese coreógrafo puede que sea algo musicalizado en el momento, o tú quieras un opening para tu salida de pasarela. Entonces, todos esos detalles, tú los vas viendo. Mira.